En el edificio de Spellman ya comenzamos la remodelación de la segunda fase. En esta fase lo que vamos a estar trabajando es todo lo que falta del primer piso de las tres alas del edificio de Spellman. Hay una nueva entrada, la entrada se amplía, se hacen unas modificaciones a la entrada que va a permitir el que se camine por debajo de un techo ahora que va a estar al frente. También hacia el área donde va a estar registraduría que va a estar reubicada en el primer piso a mano izquierda. Se va a agrandar el lobby en la entrada principal y un poco más adelante se va a agrandar también la cafetería y el espacio para comer que ahora va a estar techado. Ese espacio que está al aire libre ahora mismo va a estar techado. Se remodelan varios de los salones que están en el primer piso en esta etapa también y vamos a estar trabajando en sellar el techo de Spellman y las mejoras al techo de Spellman también. Es un proyecto que asciende a cerca de 7 millones de dólares en su totalidad cuando hayamos terminado el proyecto.